Estos programas están diseñados con algo muy claro en mente, que es el tema del aprendizaje, y esa es la palabra muy clave, porque no son pasantías, no son prácticas personales, son procesos de aprendizaje dentro de las empresas, acompañadas por un instituto de formación profesional. Al momento de una contratación, tener ya una base para poder lograr los mejores desempeños del colaborador, nos ayuda tanto en un tiempo de crear un perfil de contratación mucho más rápido y una oportunidad de ganar, ganar. Una excelente oportunidad que te ofrece LinaDen, siendo joven y con buenas empresas que participan en el programa. Yo venía ya desde sexto grado con un bachiller de mecánica, después me inscribí en el programa dual, y ahí fui con los instructores que me fueron instruyendo. Y después lo pude poner en práctica en la empresa, que hay fondos que lo fortalecí mejor. Las empresas tienen muchísimos beneficios, además de los incentivos fiscales que ya están establecidos en la ley, pueden fortalecer ese carácter innovador, pueden ahorrarse costos de reclutamiento, de capacitación, de inducción, porque todo ese proceso lo brinda ya el proceso de dual que llevan adelante con el INADE, fortalece su carácter innovador, también ese eje de responsabilidad social, de poder brindar oportunidades de capacitación a jóvenes panameños y panameñas en el país, es parte de solo algunos de los grandes beneficios que cuenta esta modalidad de formación.